Piscis, Horóscopo 17 de junio. Este será un buen día para pedir ayuda, asistencia o asesoramiento antes de emprender nuevas actividades o elaborar nuevas estrategias. Todos harán todo lo posible para brindarte tranquilidad, incluso si no pueden ayudarte. Vas a hacer algunas concesiones que no habías planeado y esto te podría abrir algunas puertas interesantes. Te resultará muy importante expresarte de forma constructiva de cara a tu pareja. Estarás pensando racionalmente y esto te permitirá repasar detalles que normalmente te provocarían reacciones negativas. Hoy ten cuidado de no volverte muy testaruda. Hoy es uno de esos días en el cual que te piden que construyas una estructura en un área muy ventosa. Si insistes en utilizar los materiales más rígidos para hacerlo, notarás que la estructura que terminas construyéndose parte en dos. Sin embargo, si construyes tu edificio con materiales flexibles, se doblará con el viento y durará mucho más. Despeja todas tus dudas con nuestros videntes. Horóscopo 17 de junio. Amor. En todas las relaciones que has ido teniendo te has dado cuenta de lo que supone no estar convencido del todo de dónde estás. Un amor que te entiende y que es capaz de atender a ciertos inconvenientes personales puede llegar a ser todo lo que siempre has querido. No es necesario estar al 100% para sentirse querido. Hoy te sentirás especialmente apasionada y sexy, y deseosa de un encuentro romántico. Quizás hasta tengas una cita apasionada programada. Sin embargo, no te sorprendas si debe ser pospuesta, por razones más allá de tu control o el de tu pareja. Si no puedes hacer nada, será mejor que trates de sublimar esos sentimientos a través de actividades creativas. Las novelas y películas románticas también pueden ser una salida guión aunque nunca igual que lo real. Horóscopo 17 de junio. Trabajo. Puedes encontrar en el trabajo un pequeño refugio que acabará siendo el que te empuje realmente a una forma de emplear mejor tu tiempo. Hacer lo que siempre has querido y no lo que quieran los demás te hará más fuerte. No hay mal que por bien no venga y en este caso tienes la suerte de enfrentarte a un cambio de forma obligatoria. La toma de decisiones no es tan difícil como parece. No resistas la fuerza que te empuja hacia una dirección específica. Te volverás loco si insistes en determinar las razones por las cuales deberías embarcarte por el rumbo marcado. No compliques más las cosas. Déjate llevar por la corriente en vez de seguir con la cantaleta de siempre. Horóscopo 17 de junio. Dinero. Deseas cambios, es evidente. Pero estos cambios no llegarán solos. Vas a tener que ser tú el motor o el catalizador de dichos cambios. Tu actitud pasiva de ver las cosas no te será de mucha utilidad. Sacúdete un poco y para con esa manía de dejar a los otros decidir por ti. Sin necesidad de convertirte en un déspota puedes hacer valer tus ideas. Horóscopo 17 de junio. Salud. Tu cuerpo se convertirá en un pequeño templo al que venerarás hoy. Puede que necesitases esa serie de emociones que habrán llegado para quedarse, tienes una autoestima que está por las nubes y eso siempre es bueno. Para alguien que se tiene en un lugar demasiado bajo subir un escalón es esencial. El día de hoy podrá marcar un cambio de dirección para ti. Podrías sentirte inspirado para comenzar un nuevo enfoque en tu carrera. O quizás tengas un plan nuevo relativo a tus finanzas. Cualquiera sea tu elección, te sentirás positivo y motivado con relación a este nuevo objetivo. Ahora es momento de concentrar tu energía en lo que realmente deseas. No permitas que quienes tienen una visión más acotada te desalienten. Horóscopo de mañana. Este es un buen día para dar vuelta a la página. Quizás sea el momento de comenzar a cuidar más de tu físico. Si fumas o bebes en exceso, es el momento perfecto para terminar con estos hábitos. Piensa en iniciar un programa de ejercicios si es que ya no estás en uno. Cómprate algunas cintas o vídeos que te motiven para entusiasmarte, o visita el Internet para sacar información. Antes de que te des cuenta, estarás viéndote y sintiéndote genial. Descubrirás que es necesario que realices ciertos cambios en tu rutina para mejorar tu estado físico. Aprovecha la jornada. No puedes tomar cada riña doméstica insignificante como si fuera el fin del mundo. Dale a las cosas la importancia que merecen. Comenzarás una racha imparable a nivel profesional, en la que superarás tus expectativas más optimistas. Consejo del día. No renuncies a tus sueños sólo porque aparentan ser difíciles de alcanzar. Aprende a ser perseverante en la búsqueda de tu bienestar. Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo. Trata de comprometerte más con tu relación de pareja. Es hora de que comiences a actuar como el adulto que eres. Riqueza. Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas, pero te falta voluntad. Bienestar. Los problemas te aquejan y eso se refleja en tu ánimo. Trata de no preocuparte demasiado por todo o terminarás estresado. Hoy, sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que te pierdan el respeto. Gracias por ver el video.